Hola a todos, bienvenidos a mi canal Carmen Espín, donde te enseño a hacer corte, confeccion, punto, ganchillo y complemento. Y esta es la blusa tan bonísima que vamos a hacer hoy. Como estás viendo es súper sencilla. Las vas a hacer en muy poquito tiempo, si todavía no sabes hacer los patrones básicos de vestido y de manga, los vas a necesitar. Tienes el enlace al final del tutorial, ahí te traes todo lo que necesitas. En la ventana que pone patrones básicos. Si te gusta y te resulta sencilla, comparte con las amigas que no se te olvide que ellas también puedan hacerla igual. Y la tengan tan bono en su armario. Empezamos con la clase. Aquí tenemos los patrones básicos hechos ya. Mira, tenemos el de manga, tengo el delantero, que lo tienes que hacer con el papel doble para poder hacerlo cruzado. Y aquí tenemos el trasero. Y vamos a empezar a hacer ya las transformaciones. Si no sabes llegar aquí, te recuerdo que al final del tutorial te dejo una ventanita que pondrás patrones básicos donde tendrás el enlace. Vamos a marcar la mitad. Bueno, como estás viendo, no he puesto las pinzas ni he dejado la holgura. Porque la tela de terciopelo es de punto, se adapta bien y no lo voy a necesitar. Si tú estás con otro tejido, tienes que hacer la pinza normal del patrón básico y la holgura como se hace siempre. Esto tienes que tenerlo en cuenta. Aquí voy a marcar la mitad y mi cruce llegará hasta aquí. Vamos a ver, vamos a hacer una línea desde esta esquina hasta aquí. Una línea recta. Y aquí tengo ya la parte delantera hecha. Esta pinza la voy a anular poniendo un alfiler. La tenemos dibujada, pero si la cerramos con un alfiler y lo llevo así a la tela, ya no la va a... Se nos queda anulada, no la tenemos que marcar. Marcar una línea de unos 2 centímetros. Ahora, en la parte trasera vamos a marcar la vista igual. Tríamos la vista trasera. Lo tenemos que quitar esto. Y ya tenemos la parte delantera de nuestra blusa. El cruce llegará hasta aquí. Si tú quieres cruzártela más, pues solo tienes que hacer llevártelo el cruce más para acá. O si quieres llegar a este lado de la cintura. Yo lo he traído a la mitad, con lo cual mi cruce quedará aquí. Aquí tengo la medida del puño, el ancho de manga y una línea recta. Ahora, con mi manga doblada, tengo que dibujar aquí donde van a ir mis dos volantes. Bueno, pues mira, yo voy a... Un volante vendrá aquí. Este será mi último volante. Y encima de este volante vendrá otro de 8 centímetros. A los 8 centímetros. Así que yo cortaré por aquí para meter ahí mi volante. Aquí irá cosido un volante y aquí irá cosido el otro volante. El volante será de 10 centímetros. Esto, si nos damos cuenta, me va a montar aquí. Necesitamos averiguar el volante circular que necesitamos la medida que va a tener. Así que vamos a medir. Tenemos aquí 44 centímetros. 44 que tenemos que sumarlo. Si no queremos sacar cuenta, mira lo que hacemos. Me vengo aquí al 44 en mi cinta. Lo traigo aquí. Y voy a necesitar un volante de 52 centímetros. Esto sería la mitad. La mitad de mi volante es de 52 centímetros. Lo voy a hacer de unos 8 centímetros aquí. Lo puedes personalizar y ponerlo a tu gusto. Ya hemos visto que necesitamos un volante circular. La mitad son 52. Así que necesitaremos un volante de 1 metro con 4. Yo he puesto 1 metro con 10. Para más vale que sobre, siempre a no quedarme a medio. Y como veis, aquí lo tengo dibujado. Mira, empezamos con un círculo. Haciendo un círculo. Marco una línea. Mi volante lo quiero de 8 centímetros. Y voy marcando 8 centímetros de distancia. Esto ya lo tengo explicado, pero yo os lo voy poniendo. 8 centímetros. 8 centímetros. Y voy haciendo una línea. Y voy haciendo este caracol. La medida de aquí dentro. Esta será la medida a la longitud de mi volante. Esta es la que debe medir. 1 con 10. Tengo yo para que no me falte. Prefiero que sobre. Bueno, pues vamos haciendo el círculo. Marcando los 8 centímetros. Continuamos nuestro círculo. Tenemos que traerlo aquí. Aquí dejamos un centímetro de margen para las costuras. Y yo sigo midiendo 8 centímetros. Mi volante es este. 8 centímetros. 8 centímetros de distancia. Hasta que tengo la longitud suficiente. Mira, tenemos un metro en doble de ancho de tela de terciopelo. No es el terciopelo bueno. Es una imitación. Por tanto, aquí es de punto. Este es el que encontramos en las camisetas, en las sudaderas. Que es muy elástico, muy flexible. Una telita de punto con terciopelo. Bueno, pues vamos a empezar. Necesitaremos nuestro marcador de tela. Y los alfileres, junto con nuestros patrones. Tengo colocada la parte trasera. Mira, aquí tengo derecho con derecho la tela del revés. Y aquí doble para sacar una pieza. La he colocado con alfileres. Voy a marcarla con el marcador y dejaré 2 centímetros de costura por todo el contorno. Una vez que ya la tengo cortada, voy a quitarle al patrón la vista para recortarla ahora después. Este trocito me lo guardo. En el terciopelo es importante que cortemos siempre al mismo hilo, porque si no, nos haría agua. Bueno, yo lo tengo el terciopelo peinado hacia abajo. Todo el tiempo cortaré en el mismo sentido de ahí hacia abajo. Para ver que estás haciéndolo bien, toca el pelito. Porque si no, te van a quedar unos brillos extraños. Quedará de un color una parte, de otro color otra. Esto es importante cada vez que trabajamos con algo que lleva pelito. Bueno, pues como la pana, el ante. Mira, voy a colocarlo. De aquí tenemos que sacar 2 piezas. Así que no necesitamos costura. Sigo teniendo derecho con derecho. Lo voy a sujetar y una vez que lo tenga sujeto, voy a llevar a marcar. Aquí tenemos, como has visto, la amplitud del pecho. Voy a marcar todo el contorno. Ya recortaré a 2 centímetros para dejar el margen de costura. Aquí tengo la manga ya colocada. Derecho con derecho he colocado mi manga. Voy a dibujarla. Por todo el contorno dejaré 2 centímetros de costura. Y marcaremos que aquí tenemos el centro. Y esta es la parte trasera de la manga. Que a la hora de la confección nos va a venir muy bien. Aquí tengo ya el volante colocado y marcado. Lo he sujetado con alfileres. He marcado todo el contorno. Y ahora voy a recortar por aquí. Entraré por esta línea. Aquí dejaré un centímetro de costura. Aquí nos queda ya, mira, nuestro volante circular. Mira, monísimo. Ahora vamos a cortar de los trocitos estos que tenemos sueltos, vamos a cortar las pistas. Tenemos la delantera y la trasera. Aquí la pondré con la tela doble para que me salga de una pieza. Voy a marcarla y a recortarla. Y he cortado ya los 4 volantes de las mangas. Aquí tengo 13 centímetros por el ancho que tú quieras dar según quieras el rizo de tu volante para tu manga. Tienes que ver la medida que tienes aquí. Y dar los centímetros que quieras poner. Yo he dado 10 centímetros de rizo. Pero si tú quieres poner, por ejemplo, 20, pues tienes que poner esta medida más 20 centímetros por 13. Pues ya tenemos la vista delantera y la vista trasera. Aquí tenemos la parte, esta de la manga. Ya las tenemos cortadas con los volantes. Ahí irá uno y ahí otro. Necesitaremos 4. Tenemos los volantes. Aquí tenemos la parte delantera de nuestra camiseta y la parte trasera. Vamos a empezar ya a pasar los desanches y a ponerla de prueba. Mirad, y nuestro volante circular para todo el lateral. Lo primero que vamos a hacer va a ser coser la costura de los hombros. Ya está puesta de prueba y como veis he puesto aquí desanche con desanche, los he encarado, los hilos, los he cogido con alfileres. Ahora voy a ir banal. Voy a pasar un pespunte y un cizá inmediatamente encima del pespunte y recortaré la costura que me sobra. Ya están cosidas las costuras de los hombros. Ahora vamos a poner la manga. Mira, recordamos que teníamos la marca que decía que esta era la parte trasera y esta es la delantera. Así que tenemos que tener derecho con derecho, trasero con trasero y derecho con derecho, delantero con delantero. Vamos a poner la marca donde debemos poner el centro de la manga en la costura del hombro. Pero si hacemos esto la manga siempre te caerá bien. Ahora vamos a poner la esquina de nuestra manga, la sisa, ahí, a su sitio. Y vamos a ir encarando desanche con desanche. Después volveremos a hacer lo mismo. Pasaremos un pespunte. Mira, ahí la sisa nos debe quedar igual porque la tenemos cortada a medida. Bueno, ahora vamos a pasar un hilván, pasaremos nuestro pespunte y el cizá por la orilla. Igual que he hecho aquí en el hombro, lo dejaré igual. Ya está la costura de la sisa cosida. Como ven, ya tenemos las dos sisas cosidas. Ahora vamos a poner derecho con derecho. Venimos aquí, cogemos costura con costura y desanche con desanche. Una vez que lo tengamos ahí bien encarado, vamos a sujetar hacia la manga y hacia el talle. Voy a hilvanar, pasaré mi pespunte y mi cizá igual que he hecho aquí. Ya tengo las dos mangas cosidas. Mira, he cosido los volantes también, la costura de los dos volantes. Y aquí he pasado un cizá por todo el canto, ¿eh? Un cizá por todo el canto de mis dos volantes. Y aquí tengo la parte que va entre volante y volante de la manga. La manga estaba un poquito larga y le he cortado aquí un poco para que la manga no me quedara tan larga. Así que como ven, aquí tenía un centímetro más que yo le he quitado. Bueno, ahora vamos a poner ya los volantes. Mira, en esta manga ya tengo los dos volantes hechos. Aquí tenemos esta pieza y el otro volante a este lado. Por tanto, vamos a poner volante y pieza, como si fuese un sándwich. Voy a colocar el volante. Tengo que poner derecho con derecho. Así que tengo mi manga puesta del derecho. El volante me mira a mí del revés. Y lo voy a meter dentro. Coloco costura con costura. Y voy a sujetar con un alfiler. Ahora tenemos que poner el rizo. Mira, voy a averiguar la mitad de la manga y la mitad del volante. Esta mitad la tengo que traer aquí. Así que bien encaradas las dos. Ahí, bien colocadas. Tengo aquí los hilos de hilvanar. Ya mi aguja enhebrada. Bueno, pues ahora vamos a colocar el rizo. Todo lo que nos sobra es rizo. Voy a ir haciendo esto como un hilvan pequeñito. Voy a tirar de mi hebra. Meto la mano por aquí. Tiro de mi hebra. Para dejarlos los dos bien colocados. Y ahora voy a dar aquí una vuelta. Una puntada. Ya se me queda la hebra asegurada. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Aquí tengo que repartir mi rizo. Y cuando lo tengas bien colocado, hilvanaré. Pasaré un hilvan. Meteremos la manga por aquí. Costura con costura. Iremos poniendo así, hilvanando. Y pasaremos ya nuestros pespuntes y cizas todos juntos. Cuando traemos la manga a este lado, mira, nos ve del derecho, nos ve del derecho y del derecho. En este lado, aquí, pondré el segundo volante. Lo mismo, repetimos derecho con derecho. Encaro el cizas tal cual lo tengo aquí. Pero esta vez sin poner esta parte. Haré nada más que estos pasos. Y ya se me quedarán los dos volantes colocados. Ya tenemos las dos mangas cosidas con nuestros volantes. Terminado. Y ahora, aquí tenemos las vistas y la vista trasera y las vistas delanteras. Esta es la parte de los hombros. Así que tenemos que venir aquí, encarar. Y vamos a coser ya las vistas por los hombros. A un lado y a otro. Pasaré mi cizas y mi pespunte. Aquí tengo mi volante circular que ya le he pasado un cizas por todo el contorno, igual que he hecho con los otros volantes. Bueno, ahora tengo que venir aquí y lo voy a ir colocando. Voy a dejar un poquito, sabemos que lo recorté un poquito más largo. Así para después poder arreglar bien esa esquinita. Voy a ir sujetándolo. Como ven, los dos me miran del derecho, ¿eh? Aquí, en circular, yo lo voy a ir colocando recto por todo mi canto. Lo voy a hacer por todo el escote hasta llegar al otro lado. Mientras voy preparando las vistas también. Ya tenemos las vistas cosidas. Y ahora tenemos que tenerlas aquí encaradas. Mira, tengo sujeto el volante. Tendríamos que venir costura con costura de nuestra vista. Y ahora sujetamos ahí. Hacemos otra vez como si fuese un sándwich. Tenemos aquí las vistas. Las vamos a colocar en su sitio. Y ahí nuestro volante. Luego tendremos que pasar nuestros pespuntes, daremos la vuelta y nos quedará nuestro volante cogido así. Las vistas las tenemos que colocar por todo el canto. Ya tenemos ahí puestos nuestros volantes, las blusas y ahora aquí a la vista. Para que no se nos depoque mucho la parte delantera, un truco que yo tengo es que voy cogiendo mi vista y tiro un poquito, embebiendo un poquito el tejido. Ya está cosida y colocada a la vista. Mira, le he dado la vuelta y la he sujetado con alfileres. Luego por aquí coseré como un dobladillo para que me quede cogida y no se dé la vuelta. Daré una puntada larga. Aquí vamos a emparejar el volante. Mira, lo vamos a colocar a su sitio. Así. Ahora voy a recortar y dejar recto. Aquí la vista con el bajo. Esto lo haré en los dos lados. Y tenemos que tener en cuenta cómo vamos a cruzar nuestra camiseta. Si nuestra camiseta va a cruzar hacia este lado, bueno, aquí vamos a poner la cinturilla 20 centímetros más. Tenemos que medir todo nuestro contorno y aquí la cinturilla vuelve. Esta viene por la parte de atrás, con lo cual tendremos que poner la mitad de la cintura más 20 centímetros para atarla a este. Así que he cortado 20 más el contorno más la mitad de la cintura y 20 más por 6. Aquí tengo 6 centímetros. Lo voy a ir sujetando con alfileres a la mitad o lo puedes silbanar, como tú quieres. Una vez que ya lo tengo, dejaré aquí 20 centímetros para hacer nuestro nudo. Y voy a venir aquí, por la parte del derecho. Tengo que colocarlo. Y pasaré un cinturilla grande, el cinturilla más grande de la máquina. Tenemos que coger estas dos telés y la parte de la camiseta. Lo pasaremos, nuestro ciza, por el mismo canto. Luego nos dará la vuelta a la cinturilla y se nos quedará totalmente cosida. Una vez que ya lo he cosido, por todo el contorno, se nos queda la cinturilla, como ves, buenísima. Ahora vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta a la cinta y voy a pasar todo el contorno por aquí. Vamos a coser aquí como una L. Pasaré por ahí, por aquí y en este huequecito daré la vuelta. Lo tenemos así cosido y ahora por aquí vamos dándole la vuelta. Y así de buenísima ha quedado nuestra blusa. La vas a disfrutar igual que mi hija. Te espero que te la pongas muchísimo y que te la hagas que vas a ir buenísima. Si te ha gustado, dedito arriba, comparte con tus amigas. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Te mando muchos besos y hasta luego.